Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues seguimos ya con la parte final de la instalación de todo lo nuevo en este acuario. Y por último, pero no menos importante, el día de hoy toca instalar el tridente. Así es, vamos a instalar este monstruo, esta maravilla de aparato. ¿Qué es lo que hace? Nos va a monitorear alcalinidad, calcio y magnesio constantemente. Así vamos a tener una idea clara de los parámetros en nuestro acuario. Así que pues acompáñenme para instalarlo. Es muy sencillo, la aplicación realmente te lleva de la mano. De hecho, pues yo se los voy a explicar ahorita qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a conectar. Y así nos evitamos tardarnos tanto. Así que por favor, acompáñenme para ver primero qué hay dentro de esta caja. Esto es lo que contiene la caja, el tridente en sí. Y aquí dentro es donde van a ir los reagentes para las mediciones de los test. Los reagentes vienen en esta cajita. Dos de alcalinidad porque es la prueba que más hace, más constante. Hace cuatro pruebas diariamente de magnesio y de calcio. Pues solo tiene un reagente y un reagente porque esa solo hace una prueba al día. Viene esta tarjetita de aquí, que lo primero que dice muy en claro el rojo, no lo conectes. O sea, sé que el tridente no se va a conectar hasta el final de toda la instalación. Este es un líquido para calibrar que ahorita no lo vamos a utilizar. Primero vamos a instalar el tridente, dejarlo por lo menos tres días que trabaje, que se adapte. Y después de eso lo vamos a calibrar. Las mangueras y el cable de conexión. Este cable va directo a la Energy Bar o al multicontacto de Neptune Systems. Y las dos mangueritas, que es una blanca y una negra. La blanca es para el desperdicio de las pruebas. Va a ir a un bote. Y la negra es para tomar las muestras del agua del acuario. En la parte de atrás están las dos salidas. Así que, pues vamos a proceder a instalar este tridente. Otra cosa que les quiero mostrar es que voy a hacer espacio aquí. Solo va a quedar el Félix acomodado. En un futuro ahorita no lo tengo, pero voy a poner repisas. Una repisa aquí, otra repisa acá. Para poner todo el equipo que pienso estaría en un futuro. Tal vez aquí vaya una GHL. Ya les estaré avisando. Pero por el momento, bueno, en el mueble va a quedar el tridente y el Félix. Y todo esto se va a ir. Lo voy a reacomodar en otro lado. Déjenme hacer el espacio. Y ahorita los veo. Bien muchachos, así queda. Aquí está el Félix. El tridente a un lado. Ahora falta conectar las dos mangueritas que les comento. Una de ellas que es la negra. Y el color negro es, porque como va el SOMP, para tomar las muestras del agua. La luz que pueda haber en el SOMP, si la manguera fuese transparente, podría provocar un crecimiento de alga dentro de ella. Y con esto obstrucción. Así que las medidas no serían correctas. Es por eso que la manguerita negra, que es la toma de las muestras, va al SOMP. Y esta blanca, que es el desperdicio de las muestras. Esta va a ir a un bote que está aquí abajo. A un lado, aquí está el tridente. Y aquí a un lado, en este bote, pondré la manguerita para el desperdicio de las muestras de cada test. Se calcula que de aquí a que se acaben los reagentes, son dos litros aproximadamente. Esta es más que suficiente. Así que nos va a aguantar. Aquí van los desechos de las muestras de los test. Y el otro cable lo vamos a poner allá en el SOMP. Para eso incluye este clip, donde va agarrada la manguerita negra, lo sostiene en la orilla del SOMP y ahí ya queda fija esta manguerita negra. Entonces déjenme conectar las mangueritas y ahorita los veo. Bien, pues ya están conectadas las dos pequeñas mangueritas. La de que va a tomar las muestras del acuario y la de desechos, que va al bote. Y el cable para conectarlo al Apex, pero sin conectarlo al Apex. Ahorita solamente he conectado a este lado. La parte que va al Apex todavía no. Ahora el siguiente paso es abrir esta con mucho cuidado. Que no se jalen los cables. Y ponerlos en orden. Ok. Esta la vamos a meter otra vez un poco. Y vamos a comenzar colocando los reagentes. Vamos a comenzar con el C, que es este, el verde. Le vamos a dar una buena agitada. Y este lo vamos a colocar en esta tapita de aquí. Va a ser de hecho el primero. Va a ir a la parte de atrás. Colocamos la tapa. Y una vez puesta, nos cercioramos de que esta manguerita apunte hacia el lado izquierdo. Ok. Ahí está. El primero. Vamos a colocar el segundo. Repetimos el mismo proceso. Listo. Repetimos con el último. Ahora la cerramos con cuidado de que no se doblen las mangueras. Si no, pues no va a ser los test correctamente. Para eso, pues cada manguerita, por ejemplo, estas dos, deben apuntar hacia el lado derecho. Y la verde aquí hacia el lado izquierdo. Y cerramos con mucho cuidado. Bien, pues ya ha colocado todo. Los reagentes, las mangueritas, el de desperdicio, el que va al SOMP y el cable de energía. Pues solo queda conectar el cable a la Energy Bar al mismo puerto que tenga esta entrada del lado izquierdo de la Energy Bar. Permítanme ponerlo. Pues ya está conectado. Y ahora, pues va a iniciar su proceso. Empezará a hacer pruebas. Y pues a esperar a que esta luz se ponga naranja. Aquí en la aplicación le vamos a dar clic aquí al candadito. Y vamos a buscar esta de aquí. La bajamos. Cerramos candado. Y ya tenemos aquí que está inicializando. Muy silencioso. Solo es cuestión de esperar. Dos mil años más tarde. Bien, muchachos, pues el tridente ha estado trabajando por cinco días, creo ya. Seis días aproximadamente. Y me ha estado dando buenas lecturas. O bueno, ¿en qué me baso? Lo he estado comparando con mis test de HANA y con mis test de Salifer, de alcalinidad y calcio, sobre todo. Y las lecturas son muy similares. Así que, pues por el momento lo voy a dejar trabajando siete, ocho días más. Que es, de hecho, es lo que recomiendan. Ya que el fabricante dice que no es necesaria su calibración. Pero de todos modos, si quieres calibrarlo, siete, ocho días después lo puedes hacer. Eso es lo que planeo. Ya que busqué en YouTube y como tal, pues no, no encontré un video que te enseñen bien cómo calibrarlo. Y veo que existen muchas dudas sobre eso. Aquí les voy a mostrar, miren, el contenedor de desperdicio. Así es como se ve el líquido que desecha el tridente después de hacer las pruebas. Ya les digo, es un litro y medio, dos litros más o menos. Lo que debes de poner para contener los desechos del tridente. Y pues ha estado funcionando muy bien. Ahorita en pantalla están viendo, estoy desplegando las pruebas que ha hecho. Y las gráficas se ha mantenido muy estable el acuario. Y todo gracias, pues al reactor de Calwasser. Y el video que sigue, voy a hacer una modificación a este reactor para saber cuándo es necesario cambiar el Calwasser. Así que, pues en el siguiente video estén muy atentos porque esa es la modificación que voy a hacer. Y tal vez a muchos de ustedes les interese. Por el momento, muchísimas gracias como siempre por ver mis videos, darle like, suscribirte. Yo soy Pepe Naker. Estas son las modificaciones del acuario marino. Y nos estaremos viendo pronto, muy muy pronto, en un próximo video. Bye.